Nuestro cuerpo, al igual que nuestro rostro, también requieren cuidados especiales. Por eso yo te voy a dar los mejores consejos para tener una piel linda y saludable. Humecta tu cuerpo diariamente con productos que ayuden a mantener el agua en nuestra piel. Como la vena, que calma e hidrata. Siempre también usa productos que sean hipoalergénicos, así puedes evitarte cualquier tipo de alergia. Por favor, evitemos los baños y duchas con agua muy caliente, porque solo contribuyen a resecar nuestra piel, quitando nuestros aceites naturales y absorbiendo nuestra humedad natural. Usa jabón líquido si es que tienes tu piel seca o sensible, ya que no deja esa sensación de resequedad ni irrita nuestra piel. Ideal mantener una alimentación balanceada y un bajo nivel de estrés. Protege la piel de tu rostro y cuerpo contra los cambios climáticos y la exposición de los rayos UV. Con todos estos tips te aseguro que tú vas a tener una piel hidratada y saludable. Recuerda que todo lo necesario tú lo puedes encontrar en el catálogo Belleza en Jumbo y jumbo.cl